La institución ha experimentado un proceso de transformación bien profunda. Nosotros vivimos unos momentos bien complicados, bien difíciles. Llevamos 10 años sin poder conocer ya una estructura de un PI y de un modelo de gestión curricular que nos permita orientar a la institución por el camino que debe ser, que debe guiarnos hacia la solución de la problemática social que en este momento enfrenta la comuna. Desde hace dos años venimos en un proceso de recuperación de la institución que se ha visto reflejado en el mejoramiento considerable de todos los ambientes para el aprendizaje y en las relaciones de convivencia. Nosotros hemos logrado consolidar un ambiente de paz, de tranquilidad, de armonía en donde ha sido posible construir las bases del nuevo proyecto educativo institucional. Un proyecto educativo institucional que va a ser motivado precisamente por la necesidad de dar soluciones efectivas a la problemática social que en este momento enfrenta la comunidad tanto de las comunas 10, 11 y 12 de nuestro municipio. Dentro de la experiencia que hemos logrado consolidar de transformación de la institución ha sido muy valioso el poder hacer convenios y alianzas estratégicas. Una de ellas, sin lugar a dudas, es la que estamos viviendo con Pasto Vive Digital. Con Pasto Vive Digital estamos viviendo una nueva dinámica de formación de nuestros docentes en herramientas pedagógicas con uso bien importante de la tecnología. Nosotros nos estábamos quedando a la saga de lo que es el adelanto tecnológico, de las comunicaciones, del progreso y afortunadamente con Parkesoft hemos tenido la posibilidad de acercar a nuestros docentes al manejo, específicamente eso, y queremos ser enfáticos en ello, al manejo de herramientas tecnológicas que nos permitan hacer más viable y más productiva las clases de los docentes. Hemos tenido la posibilidad de ver docentes con mucho más criterio y mucha más visión para poder seleccionar el material de trabajo con el que ellos van a dirigirse a los estudiantes y específicamente la forma como utilizan las herramientas tecnológicas para acercarse a los muchachos. Nos estamos acercando con Pasto Vive Digital al mundo que viven nuestros muchachos, los muchachos de hoy en día, porque lastimosamente la educación estaba sesgada, sesgada radicalmente a lo que son herramientas pedagógicas de hace 10, 20 o tal vez 50 años atrás. Ahora nos estamos acercando al mundo de ellos, al mundo actual, al mundo que exige de nosotros un uso de herramientas tecnológicas bien amplio, pero queremos es verlos construir a ellos sueños maravillosos y lo que me motiva es ver la posibilidad de que nuestra institución sea la motora, la que nos permita generar ese ritmo de aprendizaje en ellos que les ayude a construir sus sueños y que les ayude a construir una nueva sociedad. Nosotros no podemos ser ajenos al desarrollo, al cambio, al crecimiento, al desarrollo de la tecnología. La tecnología es parte de nuestra vida. Ahora ya hablamos de tableros electrónicos, de tableros inteligentes, en donde nosotros podemos interactuar con el muchacho. Tenemos que llegar hacia ese punto. De la misma manera, hasta con nuestra comunidad, tenemos que ver la forma de que ese contacto sea interactivo con ellos. Hay un proyecto y una iniciativa de comunicaciones que nosotros hemos querido cimentar con nuestros líderes comunitarios. Ahora queremos hacer algo mucho más amplio, mucho más complejo y queremos crear esas escuelas interactivas que nos permitan intercambiar información con nuestros líderes y nuestros padres de familia de manera permanente para saber cuál es el desarrollo de las situaciones, qué se está viviendo, qué se está sintiendo. La sociedad vista como un organismo vivo, latente, todos los días. Ese es el objetivo nuestro, esa es la idea que queremos construir, de que la sociedad es un organismo vivo, pero la institución educativa es el corazón, el que le permita brindar todas las posibilidades a la comunidad de desarrollo. En ese sentido, obviamente los centros que se puedan construir mediante este convenio con la red de apoyo tiene que servirnos de medio de enlace entre la comunidad y nosotros para que tengamos la posibilidad de creer en que es posible salir adelante. Yo sí quisiera decir que aprovechemos estos espacios. Nosotros debemos volver a creer en las instituciones como el centro de desarrollo de las comunidades. Estos proyectos nos ayudan muchísimo porque nos ayudan a sensibilizarnos sobre la necesidad de la tecnología y la forma como podemos humanizar la tecnología y acercarla hacia la gente, acercarla de tal manera que nos permita convertirla en herramienta de trabajo, no como en el fin de todas las cosas, sino como un medio, un medio para llegar a ser lo que nosotros nos propongamos dentro de estos espacios de formación. Yo los invito a todos a que formen parte de este proceso y nos ayuden a construir una sociedad en todo sentido motora de desarrollo, gestora de desarrollo y prospectiva en el sentido de que la tecnología nos puede servir de motor para ello. ¡Gracias!